Hola mis cuervis bellos, hoy se me antoja hablarles un poco del libro hermético El Cavalion. Es un libro que cambiará tu vida. Se dice, se cuenta que el libro reúne los siete principios hermenéuticos, que son el mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y género, enseñanzas imprescindibles para todo aquel que aspira a conocer, comprender y acceder a la antigua sabiduría del conocimiento ocultista. Su autoría se atribuye a un grupo anónimo de personas autodenominados los tres iniciados, que recopilaron las enseñanzas del sabio egipcio Hermes Trismegistos. Los siete principios o exiomas descritos en el Caibalion les daré una breve explicación, pues para entenderlo bien hay que leer el libro. Nunca más. Se dice, se cuenta que... Lo pueden bajar el libro totalmente gratuito y en PDF en la biblio virtual Kali Amoxli, que les dejaré en la cajita de comentarios su liga. Prosigamos. ¿Por qué leer el Caibalion? Tiene muchas referencias y temas que hay que pensar con calma. Excelente libro. Es un libro muy interesante para quien entiende de estos temas. Si estás listo para aprender, te gustará mucho. Si no, el mismo libro te rechazará. ¿Qué es la ley hermética? Las leyes herméticas, también conocidas como principios universales, rigen toda nuestra vida. Funcionan con la misma precisión que las leyes naturales, pero son completamente desconocidas para la mayoría de la gente. Los principios universales pueden dar respuestas importantes a las grandes preguntas de la vida. ¿Qué es la sabiduría hermética? El hermetismo es una filosofía de conocimiento de Dios, una alianza entre sabiduría y piedad que se vale de la experiencia revelatoria y el ritual teúrgico para alcanzar la sabiduría divina. Para los hermetistas, la filosofía solo consiste en el esfuerzo por conocer a Dios mediante la contemplación y la santa piedad. ¿Qué es el hermetismo? Herméticamente se dice de una persona de pocas palabras, austera, reservada y que tiene una distancia entre los otros. Suele llamársele también antipática porque ostenta una expresión adusta y hasta uraña, pareciendo carecer de amigos si solo tuviese enemigos que le rodean. ¿Cuál es la ley del universo? Desde un punto de vista espiritual, las leyes universales son principios y verdades universales que rigen el funcionamiento de la realidad y el universo. Estas leyes se aplican a todo, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes y son inmutables e inalterables. ¿Qué significa la palabra Caibalión? El Caibalión es un documento del siglo XIX que resume las enseñanzas del hermetismo, también conocido como los siete principios herméticos. Su autoría se atribuye a un grupo anónimo de personas autodenominado a los tres iniciados que recopilaron las enseñanzas del sabio egipcio Hermes Trismegisto. ¿Cuál es la primera ley del Caibalión? Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. ¿Qué dijo Hermes Trismegisto? También ha sido muy popular entre ocultistas y esoteristas de los siglos XIX y XX, entre quienes la expresión como es arriba, es abajo. Hay una paráfasis moderna del segundo verso de la tabla de Quod, et superius et sicud quod inferius. Se ha convertido en un lema muy citado. Así el universo todo le corresponde entre sí, tal como es aquí abajo, va a ser allá arriba. Podemos integrar entonces esta ley a nuestra vida, teniendo presente que todo lo que ocurre en el mundo material es un reflejo del mundo espiritual. ¿Qué quiere decir como es adentro o es afuera? Como es adentro o es afuera, también conocida como la ley del espejo, esto quiere decir que lo que observas como realidad en el exterior es solo lo que crees que es la realidad. Por ejemplo, lo que opines de tu vecino no es quien sea tu vecino, sino lo que tú percibes de él y eso condiciona tu vida. El Caibalión es un documento de 1908 que resume las enseñanzas del hermetismo, también conocidas como los siete principios del hermetismo. ¿Cuándo el oído es capaz de oír al Caibalión? Dice el Caibalión. Donde quiera que estén las huellas del maestro, los oídos de aquellos que estén preparados para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando los oídos del estudiante estén listos para oír, entonces vienen los labios a llenarlos con su sabiduría. La cobalta es que se abren de las huellas del maestro, entonces lo que observas está con su sabiduría. CC por Antarctica Films Argentina